Compañeros docentes, en esta microconferencia vamos a hablar acerca de una temática muy importante en los primeros años de educación inicial, que tiene que ver como título El cuento como una herramienta importante en el trabajo infantil. Vamos a partir de una definición de lo que es el cuento. ¿Y qué es el cuento? Para muchos de nosotros ya tenemos quizás una idea mucho más clara de lo que es el cuento, pero siempre es importante que como docentes tengamos en claro esta corta o breve definición que yo les he puesto. El cuento no es nada más que una narración literaria, oral o escrita, que tiene una extensión variable en la que se relatan vivencias fantásticas, sueños, experiencias de forma intencionadamente artística con los objetivos de divertir y enseñar. Por tanto, cuando hablamos del cuento no estamos hablando de cualquier tipo de lectura, estamos hablando de una que nos proporciona una vinculación o cierto tipo de narración literaria con un sentido. Entonces, vamos a ir desarrollando a lo largo de estos microtalleres lo que es el cuento. Y cuando hablamos del cuento, tenemos que tener en claro a qué nos ayudan los cuentos de los niños. Los cuentos de los niños nos ayudan a construir estructuras sólidas en su fantasía, porque refuerzan no solo su capacidad de creatividad e imaginación, sino que también los cuentos satisfacen y enriquecen la vida interna de los niños y de las niñas, en cuanto a aspectos psicológicos y emocionales. De ahí que nosotros como docentes tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos proporcionados para que les demos el enfoque o el énfasis que los cuentos tienen en la educación de los niños. Los cuentos infantiles crean los lazos de unión entre los niños y nosotros como docentes de educación inicial. ¿Para qué nos sirven estos cuentos? Aunque cada cuento tiene una temática diferente, tiene un mensaje distinto, pero los cuentos en sí nos sirven a nosotros como una herramienta dentro del aula para primero relajar a los estudiantes, ¿no? Porque cuando uno como docente le dice a los niños, vamos a contar un cuento, chicos, vengan, siéntense que vamos a escuchar un cuento. Los chicos saben que los cuentos es un momento, la lectura de cuentos es un momento para ellos de relajación, de placer, de compartir, ¿verdad? Entonces el cuento no solo que los ayuda a relajar, el cuento también tiene una intención de manera implícita que quizás el niño no lo sabe, pero que nosotros como docentes sí lo tenemos que tener en claro. El cuento también permite mantener la concentración y la atención, ayuda a desarrollar la imaginación en los niños, la comprensión, el pensamiento lógico-matemático, entre otras. Cuando uno habla del cuento generalmente piensa que solamente está fomentando la lectura de los niños, sobre todo en los niños que se encuentran en la etapa de educación inicial, o etapa preescolar, o en la etapa de la primera infancia. Pero no, imagínense, por ejemplo, cuando desarrollamos el pensamiento lógico-matemático, algunos dirían, ¿pero cómo la lectura de un cuento me permite desarrollar esta área matemática o del pensamiento lógico en los niños? A través de la lectura, por la parte de la secuencia. El niño reconoce que una secuencia del cuento, el qué sucedió antes y qué sucedió después. Puede ir enumerando las etapas que tuvo el cuento, puede ir mencionando qué fue antes, qué fue después, en la parte, también en el desarrollo de la parte espacial. Entonces, la lectura como tal, cuando uno como docente quizás no le dio ese enfoque o no le dio esa importancia, sepan lo que el cuento, sobre todo en los niños, es muy importante. Es ese primer contacto que nosotros como docentes desde las aulas podemos proporcionarle a los niños como este recurso tan rico y tan amplio en muchos aspectos. Entonces, el cuento es una herramienta de aprendizaje, de formación e información que está conformada para nosotros, que ya como docentes lo sabemos, por una introducción, por un nudo y por un desenlace. En esta parte de introducción, siempre cuando le contamos al niño, le decimos generalmente que en los cuentos, en las narraciones de los mismos, siempre se comienza o siempre se inician los cuentos como hacia muchos años atrás, en un lejano pueblo, en un pequeño rincón o hace muchos, muchos años atrás, ¿verdad? El nudo es toda aquella parte de la estructura o cuerpo del cuento donde se va haciendo el desarrollo del mismo y cómo van sucediendo las diferentes acciones o situaciones que se presentan en este. Y el desenlace es generalmente cómo termina la historia de este cuento que incluye también parte de, en muchos casos, dependiendo del mensaje o moraleja de este tema. El cuento, como recurso educativo, ¿qué nos ofrece a nosotros como un recurso, hacia los docentes? ¿O qué les permite también a los niños, como recurso educativo, el cuento? ¿Qué les permite? Primero, al niño y al docente le permite identificar las emociones. ¿Y cómo identifica estas emociones? Porque cuando usted le narra el cuento, aparte de ponerle énfasis, obviamente, el tono de voz, quizás la parte auditiva, una música de fondo al contar el cuento, ese entusiasmo con el cual lo hace, esa representación que como maestro nosotros le damos al cuento, esas variaciones en los tipos de voz que muchas veces hacemos, el niño puede identificar las emociones de los personajes, pero nosotros también como docentes podemos identificar las emociones que el niño demuestra a través de lo que uno les va narrando. Entonces, así, este recurso del cuento sirve no solamente como una forma de reconocimiento por parte del niño, sino también ayuda al docente a reconocer las diferentes manifestaciones y las emociones de emociones por parte de los niños. El cuento como recurso también favorece el desarrollo y la adquisición del lenguaje. ¿Qué forma más lúdica o qué forma más divertida para el niño resulta el cuento para el momento de adquirir o desarrollar el lenguaje? Lo hace de una manera que para él resulta muy fácil. El niño al escuchar palabras nuevas, el niño al ir escuchando la narración del cuento, va adquiriendo este nuevo vocabulario que enriquece su lenguaje. Entonces, así el niño pasa de tener un conocimiento de ciertas palabras quizás mínimas a tener un conocimiento de mucho más palabras nuevas en su lenguaje y así va fortaleciéndolo también. Fortalece la comunicación y la expresión verbal. Cuando el niño ha sido muy motivado a través de los cuentos a ir fortaleciendo esta lectura, también el niño va a fortalecer esa expresión verbal. El niño logra comunicarse mejor, logra hacerse entender de una manera mucho más amplia, fortalece, como este mismo recurso lo dice, fortalece esa expresión verbal. El niño, a través de los cuentos, aprende a manifestar lo que los personajes estaban contándonos en las historias. Entonces, si uno dice, por ejemplo, un caso dado de un cuento, tomémoslo como por ejemplo, de un cuento del astronauta que se fue a la luna, el niño le va a decir, si es que se fue a la luna, el astronauta, quizás palabras que para él no eran tan fáciles de manifestar anteriormente, pero que logró convertirlas en esta expresión verbal mucho más fluida. Proporciona también aprendizajes de una manera divertida. El cuento, no solamente que es un recurso que utilizamos dentro del aula con una finalidad, el cuento también proporciona este aprendizaje, pero de una manera tan divertida porque el niño se divierte, sonríe, siente que está aprendiendo a través de una manifestación de juego también, porque muchas veces no solamente los cuentos son leídos por nosotros como maestros, sino que son dramatizados, interpretados y puestos en escena por ellos mismos. Entonces, así el niño logra ir haciendo esta secuencia de los cuentos de una manera muy divertida y muy agradable para él. También el cuento despierta en los niños el gusto por la lectura. ¿Quién, como docente dentro del aula, puede decir que el cuento no ha sido uno de los recursos que como docentes nosotros más utilizamos para fomentar la lectura? El cuento es uno de los tipos de texto que le permite al niño irse motivando, irse vinculando con este proceso de la lectura. Entonces, el niño, gracias a los cuentos, tiene ese contacto quizás desde su casa, desde ese núcleo familiar con la lectura. Hay una frase muy importante que me gusta de John Ruskin que nos habla de que educar a un niño no es hacerlo aprender algo que no sabía, sino es hacer de él alguien que no existía. Y cuando nosotros hablamos del cuento como un recurso en la educación inicial, debemos saber que los cuentos no necesariamente generan en los niños cosas negativas o crean solo personas o seres muy fantasiosos. Los cuentos, como son una forma de ir introduciendo al niño en procesos lectores, crean en él un ser que antiguamente, como dice la frase, o anteriormente no existía. Porque crean en él un ser rico en valores, un ser lleno de riquezas, tanto en el lenguaje, riquezas en cuanto a su vocabulario, a su forma de expresarse, sus riquezas al momento quizás también de compartir. Entonces es muy importante que nosotros comentemos en los niños la lectura, pero esta lectura que también se puede dar a través de los cuentos. Los cuentos, como yo les decía, que son ese recurso o esa herramienta que nosotros como docentes dentro del aula tenemos. Un consejo que les doy es que nosotros, sobre todo como maestros de educación inicial, tenemos un área destinada dentro de nuestras aulas para colocar este recurso que es el cuento, pero si bien es cierto, generalmente lo ubicamos desde un inicio del año escolar, es muy importante que nosotros vayamos dándole una rotación o una renovación de este recurso. Porque si el niño o la niña ve constantemente el mismo cuento durante todo el periodo escolar, él ya no va a sentir esa motivación para acercarse a esta área en específico y tomar un nuevo cuento. Porque va a decir, generalmente los niños dirán, pero es que este ya lo leí, o este de acá ya lo vi, o este de acá no me gustó, o este de acá es el cuento que yo traje, que mi mamá ya me ha leído muchas veces en casa. Entonces sería muy importante que nosotros como docentes, cada cierto tiempo que nosotros estimemos prudente, hagamos un cambio o una renovación de este material que tenemos dentro del aula. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad determinada de estudiantes y cada uno ha llevado un cuento como parte de su material escolar, sería ideal que nosotros no los coloquemos todos para que así el niño tenga ese deseo de saber que cada cierto tiempo nosotros vamos a cambiar de cuentos y van a llegar cuentos nuevos y así esté motivado, tenga esa incertidumbre, ese deseo de saber qué cuentos nuevos traerá la maestra a clase y también buscar cuentos que no sean muy comunes, porque ese es otro quizás de las fallas que nosotros a veces como docentes podemos llegar a tener, el hecho de que constantemente le damos hincapié o solamente fomentamos la lectura o la representación o dramatización de cuentos tradicionalmente conocidos por los niños. Entonces, a veces suele suceder que ya los niños no tienen la misma motivación porque dicen, este cuento ya lo he leído o este cuento ya me lo contaron o quizás este cuento ya lo he visto por la televisión o en la computadora porque ahora los niños usan mucho lo que son los recursos tecnológicos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas pautas de cuentos no tan conocidos para que así puedan diversificar la gama de contenidos de los cuentos que ellos van a ver, que sean portadas distintas y que sobre todo de acuerdo a la edad también de los niños las imágenes que contengan estos cuentos a más pequeño sea el niño, más grande sea la imagen, para que así él aprenda más que por las escrituras que tiene en la parte baja, aprenda a través de lo que nosotros en educación inicial conocemos como la lectura de imágenes. Entonces, él va leyendo a través de las imágenes, sobre todo en la primera infancia. De mi parte, los invito a seguir escuchando esta secuencia de micro talleres o micro conferencias en donde ustedes van a ir conociendo acerca de diferentes temáticas relacionadas con el quehacer educativo. De parte de Ediciones Holguín, les agradecemos por habernos brindado su tiempo y haber escuchado estos micro talleres que son hechos con mucho gusto, con mucho cariño para ustedes, compañeros y compañeras docentes.